Y también los integrantes de la cofradía de San Juan Bautista de Bracho se reunieron con Alejandro Tello, candidato a gobernador de la Alianza Zacatecas I, para presentarles su proyecto. En un encuentro realizado durante los ensayos de las tradicionales morismas de Bracho, Alejandro Tello Cristerna recibió por escrito las peticiones que los integrantes de la cofradía plantearon resolver a quién consideran será el próximo titular del Poder Ejecutivo. Entre sus peticiones destaca la solicitud para hacer que se cumpla el nombramiento que el Congreso local otorgará a las morismas de Bracho como patrimonio cultural inmaterial de los zacatecanos, así como procurar el respeto a la tradición y dar certeza jurídica sobre los terrenos donde cada año se escenifica la centenaria fiesta de Bracho. Pidieron al candidato etiquetar un presupuesto específico para la realización, difusión y conservación de las morismas. También demandaron la regularización de los predios en esta demarcación y evitar la instalación de una gasolinera proyectada en esta zona de la ciudad.